Pero es que puede haber algo en el mundo que deba llamarse mío y tuyo Asco de hombre, pítateme de la vista ¿Cómo se puede haber algo en el mundo que deba llamarse? ¿ How you like that? ¡ Supercharga. ¡ Supercharga. ¿ ¿Cómo se puede haber algo en el mundo que no se puede haber algo en el mundo que atreloga? Look at you now look at me Look at you now look at me Look at you now look at me How you like that I'm so happy to give you my own I'm so happy to have you in the dark I'm so happy to have you in the dark I was so happy when I was in the early days I had to walk up in the sky It's a bird, it's a flame Look at you Yeah How you like that You gon' like that How you like that You gon' like that Da 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 ¡Suscríbete al canal! Bye bye break.